Me levanté con la certeza de que me ibas a dejar Eso no es así Pero si seguís insistiendo Vas a preparar el terreno No, no quiero provocarlo Pero tampoco me quiero hacer la desentendida Nora, estoy acá Como siempre, soy el de siempre ¿Eh? ¿Quién sos? Soy Juan El que ama Nora El que se va a casar con ella El que le va a dar siete hijos Ocho era lo pautado Bueno, ocho si te deja tranquila Está bien, pero Recordá que primero tengo que solucionar el tema económico Con changas no se mantiene una tribu Eso es cierto Tenemos que buscarte un trabajo Nora, ya sabés que no quiero saber nada con el trabajo Bueno, pero la señora me dijo que te puede encontrar algo en la intendencia Yo no le quiero deber ningún favor a esa señora, ¿eh? No es un favor, Juan Te ves joven y fuerte No sé, cualquier trabajo sería honrado con tu esfuerzo La señora Te explota No, la señora es buena conmigo La señora es tu patrona, no es tu madre A veces pareciera que te olvidás de eso No, no me olvido, pero tiene un alma buena Está lastimada, pero es buena La gente lastimada se vuelve peligrosa Lo dirás por vos Bueno, lo que me hayan hecho bien en el pasado no importa Ya está Si alguna vez tuve importancia, ya pasó Nunca entiendo bien qué fue lo que te pasó en el pasado, Laura Mi infancia es un cuarto que mantengo cerrado con candado Bueno, perdón, no te quise mortificar Bueno, ya está Solamente te estoy advirtiendo que tengas cuidado con la patrona Porque por más cariño que le tenga, es tu patrona Tiene poder sobre vos Solo te utiliza para el aseo No tenés otra utilidad No creo que sea así Tenemos un vínculo de cariño Nos gusta estar juntas, nos hacemos bien Un día te vas a dar cuenta que el mundo no es lo que vos querés, Nora No vivimos en Disneylandia Bueno, yo prefiero pensar bien de la gente Bueno, pensá lo que quieras, pero no pesqués de ingenua Voy a llevar esta ropa Que la patrona no usa en la parroquia para los pobres ¿Ves? Te la podría haber dado a vos, ¿no? Bueno, pero decidió eso y yo acato Claro, yo a vos te parezco una estúpida, una remilgada, ¿no? No, no te lo digo así para que te enojés Ay, me cambiás todo lo que digo Me enredás Bueno, andá que yo te espero acá No, no me acompañás No, no, no se me duelen un poco las piernas hoy Me voy a quedar acá en la sillita alta, ¿eh? Bueno, no comas nada de la heladera que tiene la comida controlada No, Nora, anda tranquila, no tengo hambre No te preocupes, anda Ma l'amore no, l'amore mio non può Disperdersi nel vento con le rose Tanto es fuerte que no cederá, no sfiorirá Yo lo vellierá, yo lo defenderá Yo lo defenderá, yo lo defenderá Da todas aquellas insidie velenosas Que borré, pero estraparlo al cuor Oh, ver, amor Ah, me pareció escuchar tu voz Espero no haberla despertado, Adela Tú te ame, ya te dije Tenemos la suficiente confianza, ¿no? Bueno, no tenemos tanta confianza todavía ¿Dónde se ha ido, Norita? ¿Se va siempre esa chica? Es impresionante Es una chica tan inquieta Fue a llevar una ropa que usted le dio Ah, claro, qué buena que es Qué buena Yo a veces la veo trabajando, lavando la ropa Cuando se le cubren las manos de espuma Y en medio de esas pompas de jabón La veo tan pura y digo, qué buena Es casi una santa Tenga cuidado con Nora, eh Mire que no es tan buena como parece ¿No? No, no, toda esa bondad es un manto de apariencia Ay, sin embargo, yo la quiero como a esa hija que nunca tuve No, ¿qué está diciendo? Ella jamás podría ser su hija Usted no tiene edad suficiente para ser la madre de ella Gracias, querido Por favor, pero no, no No, perfectamente puede ser mi hija Nora Es la hija soñada, la sendosa La que cuida a los padres Mire que no creo que la Nora sea tan calma Y tan aplicada como parece Yo la conozco más que usted, eh ¿Ah, sí? Sí Sin embargo, todo en ella es tan puro Tan transparente Sí En la superficie es calma como un lago Pero abajo Abajo tiene abismos No le vi nada oscuro Es que ella está lastimada ¿Y con eso? La gente lastimada se vuelve peligrosa Ah, pero no es el caso de Nora, por favor Si es tan buena, tan buena, está la tontera Ella es cándida, pero no es tonta, eh Mirá vos Bueno, no hablemos más de Nora No me interesa ¿Dónde me dijiste que se fue? A la parroquia Ah Quiere decir que se va a demorar un rato Y el camino de ida Y el camino de vuelta Ah ¿Cuánto tiempo tenemos, Juan? ¿Cuánto tiempo para qué, Adela? ¿Para estar solos? Es lo que piensa Desde anoche Y desde antes también Simplemente saber cómo es Adela Cómo besará Cómo es estar a solas con ella Eso es cierto, pero Ahora mismo estoy temblando No debería Todo ser vivo puede caer rendido a sus pies Es que usted tiene una belleza distante, infinita Y eso me da un poco de miedo Sin embargo, usted es el cazador Da vueltas, alrededor, osmea, retrocede y espera No, yo no soy el cazador, yo soy la presa No Usted está por atacar No, me estoy acercando lentamente a su cara Esto no es un ataque Lo que viene a partir de ahora es el mal El mal y el bien están confundidos Y es ahí cuando suceden este tipo de cosas No entiendo eso, Adela Quiere decir que en el amor no hay moral Que el daño es inevitable Que no se trata de buenos y malos, Juan ¿Y de qué se trata entonces? De que tenemos ganas de besarnos ¿Por qué me incluye? Porque luego dilata su mirada A partir de ahora Alguien saldrá herido Seré yo Si no me besa Los besos que no se dan Queman En la boca como brazas Los besos que no se dan Gracias por ver el video ¿Nora, me preparás un licuado para después? Ya le preparo, señor Ya te he dicho mil veces que no quiero que me diga señor, ni en chiste Vos me decís Juan, me seguís llamando Juan No, prefiero llamarte señor Así te reconozco menos, no lo puedo creer todavía Nora, no es para tanto Seguimos estando juntos, nos seguimos viendo Vos tendrías que alegrarte por mí Juan, no puedo más del dolor Yo te pedí que no fueras tan ingenua, te lo pedí Juan, venía, ¿dónde estás mi querido? Ahora voy, Adela Anda Juan, el mal ya está hecho Ya empezó a rodar Y cuando se pone en movimiento no lo para nada, ¿sabés? Acá el único mal es la ingenuidad Y vos cometiste ese pecado Yo esperaba más cosas de vos, no pensaba que fueras así La gente que me conoce, mi familia, mis amigos del bar, ellos... Ellos sí saben bien quién soy No creo que ni vos sepas quién sos Fueron esas cartas de truco que me tiró la señora las que marcaron mi futuro Bueno, qué bien Ya elegiste No me pidas que me alegre No creas que tus palabras me van a afectar, ¿eh? Este amor era tan frágil como un castillo de naipes Yo pensé que éramos a prueba de todo, Juan Pero la torre se quebró como partida por un rayo Juan, por el amor de Dios, vení Voy a ver qué necesita Adela Anda, Juan Dale, llévale el drink a la señora Gracias Pero mi amor, me desperté y no estabas Es que me desperté temprano Y te estuve mirando un largo rato y como estabas tranquila, descansando, no te quise molestar Pero, por favor, no me gusta, no me gusta que hagas eso No me gusta que te levantes y que yo me quede acá dormida No me gusta despertarme sola Ay, fueron tantos años de despertarme sola Tantos, no quiero volver a eso, te lo pido, por favor Bueno, bueno, te prometo que no lo voy a hacer más Bueno, prometer, prometer, prometen todos Jurámelo Bueno, Adela, te lo juro Jurámelo por algo importante Por algo sagrado Bueno, te lo juro por mi santa madre Que Dios la tenga en su gloria Te juro, te juro No quiero que te levantes y hables con Dora No quiero que hablen a mis espaldas Ah, lo que hablamos no tiene importancia No importa Yo no quiero que hables con ella No quiero que le dirijan la palabra En esta casa las órdenes las doy yo Acá traje el pan tostado como es del agrado de la señora Ay, nena, querida No te mandes la parte con el pan Háceme el favor Desde mañana el desayuno me lo trae Juan Pero Juan me lo hace hacer igual No importa, Nora ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí, escuché La señora sigue siendo terminante ¿Se van a levantar los señores? Así yo puedo hacer la cama No todavía, Nora Seguí por el living Qué agotadora que es esta chica Todo el tiempo triste, triste Es terrible Lo que pasa es que ella esperaba otra cosa de mí Mirá, Juan Todos esperamos cosas que no se dan Pero no por eso andamos haciendo charcos de lágrimas alrededor nuestro Por favor Me cansó, Nora Me cansó ¿Si te molesta? No No, no, no Tranquila Ya se lo va a ir pasando Ay, qué comprensivo que sos Cómo me gusta eso de vos Eh, po, 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 po Qué relojazo Sí Lo saqué de la relojería a tu nombre Espero que no me haya fundido, Rico No, no, no Parece caro, pero no Es farolero nomás El dinero es lo de menos O sí No importa Lo importante es que nos tenemos nosotros Además, dinero no nos falta Porque mi marido me manda No mucho Pero Para seguir tirando Sí A mí el dinero no me preocupa A mí tampoco Lo importante Es que estés vos Que sos un tesoro Que sos el tesoro más grande de mi vida Y vos sos el mío Mi amor Ando de contento Qué suerte Sí Vení, vení, vení Ponete al lado mío Hasta que yo me despabile Ah Sos una mujer maravillosa Como un diamante Sos inmortal Y todo esto Ese teléfono blanco Todo esto que armaste Es como de otro mundo No tengo nada más lindo que vos ¿Sabés algo? A mí este pueblucho me queda chico En cualquier momento Nos volamos En realidad Mi marido está bastante mal Tenemos que esperar No es cuestión de irnos con una mano atrás Y otra adelante No Sí Y entonces nos vamos a la ciudad Y tomamos un pisito Y vos empezás a trabajar No, bueno Vos viste que yo para el trabajo No soy muy dotado Pero tranquilo No nos adelantemos Vamos a estar bien Pero en la ciudad No sabés las posibilidades que hay Para un hombre como vos Un poquito de sueño Me levanté muy temprano Muy bien Venga, venga Y duerma, duerma, duerma Que yo lo voy a cuidar como nadie Dormir, dormir Dormir mucho Y hacer poco Con ese lema Se tira largo Vos tenés una claridad Que yo no tengo ¿Para qué la querés Si sos tan lindo? Me voy durmiendo Me voy durmiendo Haces bien Quiero vivir como si siempre fuera domingo Quédate así que yo te cuido Te cuido Te abrazo Abrazame fuerte Me voy durmiendo Les yeux cherchant le ciel Mais le coeur mis en terre Hier encore J'avais vingt ans Je gaspillais le temps En croyant l'arrêter Et pour le retenir Même le devancer Je n'ai fait que courir Et me suis essoufflé